4.400 millones de guaraníes es el pozo récord que acaba de entregar CNT. Berlis Rolón es el afortunado ganador de este pozo histórico, entregado por primera vez en nuestro país. ¿Qué es el premio de los Juegos de Azar de Paraguay? No hay mucho dinero acá, en Japón, en la China, en Estados Unidos, en Rusia, en donde sea. Realmente yo creo que esto le cambia la vida a cualquiera. Y como te decía, es el pozo número 678 de CNT. Es el séptimo de este año. Este año salieron siete pozos. Y este pozo no salía desde hacía un año. Se venía acumulando desde noviembre del año pasado. Así que durante todas estas semanas, al no salir, se fue acumulando, acumulando, hasta llegar a este monto que es realmente impresionante. Y bueno, Berlis comprando, negándose primero dos veces y luego comprando la tercera vez, que eso hablábamos hoy con él. Imagínate si compraba la primera vez y compraba alguien más ese cartón, ¿verdad? O si al final no compraba y se lo quedaba el vendedor, por ejemplo, el cartón, o se lo vendía a otra persona. Y bueno, de hecho hubo gente que compró Terminación 11 y Terminación 13, que son los dos números que estaban al lado de él también. Evidentemente la suerte era para él. Y bueno, nos pone muy contentos, muy felices eso. Por el vendedor que vendió también, por la gente de Villagatumí, por Derlis, por la confianza que han depositado en nosotros. Es un premio también para nosotros, por otro lado, que nos brinden su confianza de esa manera. Que todas las semanas nos estén dando sus 10.000 guaraníes confiando en nosotros, que es una manera de cambiar la suerte de la gente. Así que nosotros felices. La verdad que estamos contentos todos. Como decía toda la familia de Gambling, los cuarenta y pico de funcionarios que somos, más de los 130 distribuidores y los 5.000 vendedores de calle. La verdad es un honor, es un placer hacer este tipo de trabajo. Marca un hito total y justamente en septiembre cumplíamos 17 años, ¿verdad? Y decíamos, bueno, qué manera de festejar al final los 17 años. Qué mejor manera de festejar los 17 años que con un premio de este tamaño. Y para una persona que, por lo que dice, lo va a aprovechar. Y eso es lo que nos gusta también, ¿verdad? Así se va a hacer su casa, va a invertir en ganado, va a ampliar su negocio. Entonces, ojalá que realmente lo aproveche. Y marque él un hito en la zona y se vea su crecimiento. Y se vea lo productivo que puede ser esto. Hasta generando empleo en la propia zona también, ¿verdad? O sea, nos encantaría poder ver lo que hace de acá a un año, por ejemplo, ¿verdad? Ojalá nos permita él mostrar eso. Mira, los ganadores son realmente de todo el país. Por ejemplo, el ganador anterior del mismo pozo del Poderoso fue de Salto del Güaita. El anterior había sido de Luque. Y así sucesivamente. Ese es muy variado. Realmente tenemos ganadores en todo el país, absolutamente en todo el país. Pero se empieza a probar un poco la discusión, ¿no? Que los ganadores son todos del interior. No, los ganadores no son todos del interior. Realmente son proporcionales a las ventas, ¿verdad? Nuestras ventas son prácticamente el 50% en departamento central. O sea, Asunción, Gran Asunción y Central. Y el otro 50% se distribuye en todo el país. Entonces, realmente es una cuestión de suerte. Pero lo que hay que entender también es que Asunción... La gente dice, no, no sale luego en Asunción. Asunción somos 500.000 habitantes, nada más. De más de 7 millones de habitantes que ya somos hoy. Entonces, Asunción hoy es menos del 10% de la población total. Entonces, obviamente, hoy en Asunción vendemos poco más del 20% de los boletos. El resto se vende en las otras zonas. Y hay gente, por ejemplo, que trabaja en Asunción. Pero en realidad vive en Luque. Pero comprar cartón en Asunción, me dicen, no, pero yo soy de Luque. Entonces queda como que es de Luque. O es de Cacupé, o es de Fernando. Pero terminaron comprando los cartones en Asunción muchas veces. Y eso como que queda que toda la gente del interior nomás luego gana. Al fin y al cabo, es una cuestión de suerte. Te das cuenta que si él hubiera comprado la primera vez que le ofrecieron el cartón, capaz que no compraba el cartón ganador. O sea, o al otro día. ¿Verdad? Es decir, podría haber ocurrido cualquier cosa. O sea, las probabilidades son infinitas. Entonces, es una cuestión de suerte. Nada más. Un día tu cartón es el apreciado. Derlis, me imagino que muy emocionado en este momento, en este día en que hoy estás recibiendo tu cheque. Así mismo. Muy emocionado. Gracias a Dios. Y contabas, Derlis, que mirá, dos veces dijiste, ¿no? La tercera fue la vencida. Sí, así mismo. Contanos cómo fue. Y el vendedor vino a venderme y después rechacé. Una vez después vino otra vez. Rechacé otra vez. Y en el último vino en el domingo. Tu cartón, me dijo. ¿Está tu cartón, señor? Y le gano. Y después, el lunes recién supe que era ganador. Yo era ganador. Gracias a Dios. Pero vos siempre comprabas, siempre jugabas. Siempre, siempre jugaba. Sí. ¿Cómo fue ese momento en que ustedes revisan el número del cartón? Emocionante. ¿Qué? Sin palabras. ¿No podían creer? No podían creer. ¿Cuántas veces revisaron el cartón? Sí, por ejemplo, revisamos tres veces ahí al momento. Y cuando le cuentan a la familia, ¿qué les dicen? Cuando creé ahí en el momento, ¿Qué pasó por tu mente en ese momento? ¿Qué hablaste con tu señora? Y me quedé en shock. No sabía nada, ¿cómo te iba a explicar? Pero, emocionante. ¿Emocionante? Sí. Porque 4.400 es mucho. Y te vas a decir, ¿qué vas a hacer con toda esta plata? Y, primera cosa es hacer una casa propia para nosotros. Después, me gustaría hacer ganadería. Seguir invertir en eso. De esta manera, llegamos al final de Mundo Empresarial. Tengan todos un muy buen fin de semana y sigan con la programación de ABC TV. Tiva la semana y sigan con la show. No sabía nada. Tiva la semana.